El pueblo muisca se origina en una laguna que hay ubicada en las cumbres aquí cerca a la capital de Colombia, al lado del municipio de Villa de Leiva. De allí surgió una señora con un niño y de esa pareja nace o se origina el pueblo muisca o chipcha. Lo curioso de esto es que en casi todas las culturas de América, las leyendas tribales, todos salen del agua. Sale una pareja del agua y da origen a un pueblo. Eso es muy frecuente en las leyendas. Es como si hubiera habido un cataclismo y los sobrevivientes vuelven, se reúnen y dan origen a los diferentes pueblos.